Transitamos un año juntos y entre todos estamos trabajando por una mejor ciudad. La participación ciudadana y el trabajo con instituciones son un eje central del gobierno de Palpalá. En conjunto se construyen políticas sólidas que responden al bienestar de la comunidad. Se busca que cada centro vecinal fortalezca su institucionalidad con el compromiso de dejar en sus barrios mejoras sociales. Ya no es tiempo de hacer políticas para la gente, sino con la gente. Por ello, se crearon nuevas vías de comunicación en la web y en espacios del centro cívico, considerando que cada ciudadano pueda ayudarnos a brindar mejores servicios. Hay mucho por construir y sabemos que hay capacidad y potencial en cada palpaleño. Los grandes cambios se logran con pequeñas acciones. Una ciudad mejor es posible. Gracias. 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 Gracias.